Luego de tres años de restauración, que incluyó también la reestructuración museográfica, guión científico y todos los trabajos en la parte de oficinas, explanada, auditorio, galería y parte interna, fue reabierto el Museo Casa de Carranza. Los trabajos realizados ubican al recinto como el ideal de los museos de sitio del país y tuvieron una inversión de 15 millones de pesos. José Enrique Ortiz Lanz, Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones del INAH, mencionó que con la remodelación, la Casa de Carranza se convierte tal vez en la punta de lanza de lo que deben ser los museos de sitio del INAH. El Museo Casa de Carranza ha sido objeto de una evidente remodelación de sus instalaciones dentro de un muy ambicioso proyecto desarrollado con la finalidad de proponer nuevas miradas a la historia, lo cual permitirá a los diferentes públicos establecer lazos afectivos y desarrollar un enfoque reflexivo a partir del uso de nuevas formas de comunicación interactiva vinculadas con los hábitos de apropiación y aprendizaje contemporáneos. Detalló que para la renovación del conjunto se planteó una intervención total para atender las necesidades de sus instalaciones y el mantenimiento del inmueble. Al mismo tiempo, se pensó en la óptima redistribución de espacios en la actualización de contenidos y soluciones museográficas, en el uso de las tecnologías y la renovación en las áreas de servicio y en la accesibilidad total. Notimex.